Amigos como están, gusto saludarlos, vamos a cantarle las mañanitas a nuestra amiga Jimena Así que todos están invitados porque vamos a cantarle las mañanitas en la zona de eventos Así que vamos con Jimena para cantarle las mañanitas Y aquí estamos esperando a Jimena para cantar las mañanitas Y aquí viene la mascota ¡Eh! ¡Mira nada más! Esta mascota que causa conmoción cuando sale de fiesta Y todos están invitados ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!